¿A dónde fueron a parar cuando se escaparon en primera instancia? Bueno, a la casa de Élida y Tuarte, una vecina que se vio sorprendida por Rocco Morábito y dos reclusos más en el living de su casa. Dos más porque dicen que el cuarto se fue por la puerta, por la puerta de la jefatura, ¿no? Cuando ocuparon su apartamento tras fugarse de la cárcel central. La mujer, que tiene 80 años, afirmó que no la maltrataron, que sólo querían la llave y luego de 15 minutos se escaparon por la puerta principal del edificio que está ubicado por la calle San José, pegado a la casa del policía y a la jefatura. Once y media de la noche, estaba acostada. Y cuando veo que se prendió las luces de mi comedor, yo salí y veo tres personas paradas ahí. Les pregunté cómo habían entrado, qué querían. ¿Estaban armadas, con algún bolso, nada? No tenían nada, nada en la mano. El señor mayor era el que me decía, deme la llave, deme la llave, ábrame, ábrame su puerta. Lida, y la persona que le pedía que le diera la llave, ¿tenía algún acento puntual, especial, distinto que usted hubiese sentido? Era distinto, no era ni español ni uruguayo. Tenía un acento de francés o italiano. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y más o menos 15 minutos tuvieron. No, pero a mí no me amenazaron ni nada. ¿Nunca se violentaron con usted? ¿Nunca le amenazaron? No, no, al contrario. Nunca me dijeron nada. Lo que quería era la llave y yo no las encontraba. Ahí se fueron, acá a la escalera. Y yo tomé el ascensor y fui abajo. ¿Y ahí, como estaba usted acostada en camisón? En camisón fui porque no me daba cuenta lo que estaba haciendo. Me di cuenta allá abajo. ¿Bajó y ahí se la denuncia en el momento? Claro, que habían entrado gente a mi casa y yo no sabía quién era y que eran tres personas y vinieron enseguida acá a mi casa. Por lo que dice la policía, que ellos salieron por ahí y bajaron acá. Porque por ahí no pueden bajar nunca. Eran tres, no eran cuatro, eran tres. Y me rompieron la persiana y entraron por ahí. Y me rompieron la persiana y entraron por ahí.